¿Por qué quieres cazar? ¿Por qué todos pensáis que no puedo? He visto una señal en el cielo. Estoy lista. Namo oi, nita. Namo oi, nita. Namo oi, nita. Afuera hay algo. Voy contigo. No puedes. Intento protegerte. ¿Protegerme de qué? Es la hora. No. Él sabe cazar. Yo sé sobrevivir. Sea lo que sea lo que he hecho esto, puedo matarlo.